Asesinan al escritor jordano Nahed Hatar. El presunto autor de los disparos fue arrestado delante del tribunal al que Hatar acudió para ser juzgado por la difusión en Facebook de una caricatura considerada blasfema por las autoridades. En la viñeta Hatar dice querer representar a un seguidor de Daesh y su visión del paraíso. Este pide a Alá que le sirva vino y le ponga una puerta a la tienda para que llame la próxima vez antes de entrar. La rama jordana de los hermanos musulmanes que ha condenado el crimen pidió que se tomaran medidas contra él por poner en peligro la unidad nacional con sus caricaturas. El pueblo jordano debe saber que se trata de algo muy serio. Debe mostrar unidad para luchar contra aquellos que acusan a otros de ser apóstatas. El gobierno debe también mostrarse implacable contra estas fuerzas oscuras. Ya ha habido demasiados crímenes contra nuestros nacionales en Yemen, Siria e Irak. Jordania debe parar esto impidiendo que esa gente siga infiltrándose en nuestro país, asegura un amigo del escritor. No era la primera vez que Hatar era amenazado de muerte por sus posiciones políticas o religiosas. El supuesto asesino es un imán al que las autoridades prohibieron en ciertos periodos que predicara por sus diatribas radicales. ¡Gracias! ¡Gracias!